¡Que lo iba a di! Bienvenidos de nuevo a Libros Diego Machos, aquí bienvenidos a este primer Noti Feria, este video donde yo voy a hablar de las ferias del libro, sobre los que se vienen las ferias del libro, faltan cuatro semanas exactamente para que empiece, entonces quise hacer este primer episodio a ver si funciona, y voy contando cositas que vienen y también quiero contar cositas de ferias pasadas y que esperar para estas ferias. Bueno, a ver, ¿Qué noticias hay? Pues hay noticias, por ejemplo, el primero de mayo va a haber una charla de varias escritoras argentinas para hablar de fantasy, un poco, en el que van a estar Pam Estupia, Autora 14-7 de Hoppendat, Victoria Bajona, autora de la saga de Mayon y ahora de la saga de las Fieras, que creo que al segundo libro va a salir ahora en mayo para las ferias, segundo libro de las Fieras, supuestamente eso es lo que había dicho ella hace unos meses, vamos a ver si ahora será. Ana Franco, Ana K. Franco, autora de la saga de Rebellion, autora de la saga Fieras, y bueno, que ahora va a sacar su nuevo libro, su nueva novel que se llama El Último Verano, con B.I.R., así que vamos a ver, y va a estar obviamente la reina de fantasy de Argentina, Ivani Karigari, que bueno, a pesar que ella está viviendo ahora en Canadá con su pareja, ella es argentina, así que va a ser interesante como estas cuatro argentinas hablan sobre el fantasy un poco. Después, el 13 de mayo es el encuentro de bookfluencer, y ya están confirmando varios bookfluencers nacionales que van a estar, o sea, va a haber una charla de booktokers, de hecho, se juntaron los booktokers para separar sobre qué van a hablar en la feria, así que... Va a haber una especie de charla sobre el ataque a la literatura juvenil, ya saben que muchos critican la literatura juvenil, dicen que es basura, que la única que importa es la literatura clásica, igual supongo que van a hablar de ese tema. Después, también va a haber gente hablando de Rick Jordan, y de las P.I.C. 16 que se vienen, así que va a estar obviamente Anto Romano, presidenta de Rick Jordan Argentina, va a estar mi querida amiga Sophie, de Canal Lady Reader, una chica creo que es de una página que se llama Universo Literario, y otra que se llama Nati Veroiz, o algo así, no la conozco. Y bueno, después otra charla va a ser sobre la gente que ha publicado libros, bookfluencers que han publicado libros, va a estar Tori, que acaba publicado en el papel, Macri, que el año pasado publicó todas nuestras noches, Macri G.B. que publicó con Book, un guerrero oculto, y Avin Book, que ahora está por publicar su poemario. Todavía no hay nada de internacional, no sé si va a haber un invitado internacional, espero que sí, porque es en cuenta internacional de Booktubers y hasta ahora no ha habido nada internacional. Quiero creer que en las próximas semanas, días, ya se va a revelar algún invitado internacional. Hasta ahora las únicas autoras juveniles confirmadas son Mariana Palova, de México, por parte de Océano, que va a estar el 30 de abril haciendo una presentación y filmando libros. Y bueno, después de Puck, van a estar Stephanie Garber, la autora Caraval, y Sherry Mardín, la autora Asesina de Brujas, que van a estar el 7 de mayo ahí seguramente firmando ahí en el stand de Puck. Ese mismo día, el 7 de mayo, va a estar firmando y charlando Ana Franco, supongo, en el stand de B&R. Y eso es un poco la información que tengo hasta ahora. Ya si ustedes van a la página, una, que si puedo, se las dejo aquí abajo, que es el libro.org.org. No se coja una, no es .com, es .org. Porque es una organización, no es comercial, es una organización. La fundación de, de la fundación del libro. Pues ya está, ah, un poco, todavía el programa de la feria no está, porque todavía falta, pero ya está el listado Positores. Y lo que sí me sorprendió yo el otro día mirando es que no está K.E., o quizás no lo llegan todavía, quizás K.E. todavía no confirmó su participación. La librería K.E. que vende libros en inglés. Y yo las últimas veces siempre ha estado. Por eso me sorprendió que no encontrarla. Voy a esperar un par de semanitas y voy a probar de vuelta a ver si el encuentro. Pero bueno, eh, yo estoy, espero que confirmen más autores y booktubers internacionales. Porque realmente, si no, yo el encuentro prefiero verlo a través de la, de la y obviamente, todos los eventos importantes de la feria se van a transmitir a través del canal de YouTube de la feria. Que si puedo, se los dejo aquí abajo también. El canal de la feria, para que se vayan suscribiendo. Pero, eh, es eso nomás. No, tampoco hay muchas cosas. Pero, yo lo que quiero es que haya autores internacionales que me interesen, invitados internacionales que me interesen, ya sean autores y o booktubers. Que haya novedades interesantes, que pienso que sí va a haber, porque estoy preparando un short video de novedades de abril y hasta ahora es re medio en medio, no sé. Estoy con, con alguna bronca de cosas que han prometido y que no veo que estén trayendo, pero bueno. Todavía estoy esperando las confirmaciones oficiales de las editoriales de las novedades del mes. Pero, hay algún pack que valen la pena, pero la mayoría son todas medio mes, por lo menos para mí. Sé que haya mucho que pueda interesar, pero que me interesen a mí, hasta ahora vi poco. Así que por mí mejor, porque así ahorro para la feria, para magia. Pero yo supongo que se está guardando lo mejor y lo mejor para la feria. Seguro que para cuando estén en la feria va a haber muchas novedades espectaculares y eso espero. Después también espero que las veces que yo vaya, pueda disfrutar bien de la feria y que no me echen un chasco. Porque la última vez, pude ir a pocas charlas y firmas y me sentí un poco frustrado. Así que, voy a intentar este año si puedo ir a todas las charlas y firmas que puedas. Así que, a medida que se vaya confirmando más charlas y firmas, lo iré hablando por aquí. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ponen a dejar el like, comentario, suscribirse y nos vemos pronto. Bye!